¿Cómo? ¡Ey! 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 ¡Fuelo con la Hacia! ¡Ah, señor! ¡Verdad! ¡Pará! ¡Queridos, queridas todos! ¡Otro miércoles chegou! No saben lo feliz que me hace meterme en tu pantalla. Habla bien. Y sí, gracias a toda la comunidad, gracias a los miembros divinos, maravillosos, suscríbanse, ya saben, háganse miembro de la comunidad. Tenemos grandes novedades para este mes que viene, ¿no? El mes que viene tenemos unos beneficios para ustedes divinos, ¿no saben? Así que métanse a la comunidad y también denle suscribir y a la campanita. Gracias. Porque si no lo hacen... Escuché, no, perdón. Es que no sé si voy a continuar o no. No, si no... Puede, se puede. ¿Se puede? Puede, se puede. ¿Qué dicen, Lau? ¿Más programas? Vamos, dale. Claro, como ustedes tienen trabajo. Muy bien. El día de hoy, queridos, queridas y querides todos, tenemos a una mujer que es un saltamonte. Ella pasó de aquí para allá, de allá para acá y todo lo hizo bien. O sea, ¿qué pasó? Digo, no, yo soy buena en esto. Después de venir alguien, no, no, yo soy buena en esto, 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 en esto. ¡Qué increíble! Ella, actriz fisicoculturista, con ustedes, Jimena Ollo Pajares. Jimena, ¿estás harta que te digan Jimenita? ¡Qué buena! Siempre me dicen Jimena. Estoy, para empezar, me dicen Jimena y soy Simena. Simena. ¡No! No, a ver, para. Vamos de nuevo, con ustedes. ¡Dámonos, todos, todos! Señores, el día de hoy, tenemos entre nosotros a... ¡Simena Ollo! ¡Gracias, gracias! Ahora sí, ahora sí. Entonces, ni te decían Jimena, ni te decían Jimenita. 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 Sí, Jimenita. Jimenita. ¿Cuántos años te dijeron Jimenita? 28. 28 años. 28 años. Pero ya no, pará con el Jimenita, ¿no? Ya, o sea, ya. O sea, voy a tener 40 con hijos y... Jimenita, Jimenita Ollo. O sea, yo feliz, ¿no? Porque uno, es verdad que cuando va creciendo, es como, ah, ¿quieres tener menos edad? Yo pensé que no iba a llegar ese momento, pero chicos, ya llegué, ya llegué. Qué lejano se veía, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Sí. En una brilla y cerrar de ojos. Ay, sí, terrible. Pero bueno. ¿Y eso? ¿Qué puede decir Jimenita? Llega un momento en el que tú tenés como que a los 39, en los años 30... Caramba. 600. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, hermosa! Anaurisma. Cuando vos tenés 39, a punto de cumplir 40... También. ¿Ves? Ya. ¿Soplas la vela de los 40? Presbicia, ya no ves. Ya no ves, ya no ves. El día que vos soplás la vela para cumplir 40 años, dejas de ver. Es así. Mira, la verdad... Mira. Escucha. Escuchame, me dijeron que a partir de los 25 te iba a doler todo. Que no sé qué, la espalda. Chicos, los huesos. Yo tengo 28 y no me duele nada, nada del cuerpo. O sea, nada. Y yo creo que es porque hago ejercicio, te digo. Escucho eso, te iba a decir. No seas paloma si vos sos físico-culturista. Claro, claro. Tienes todos los músculos entrenados. ¡Chupa, chupa! ¡Va, Patricia! ¡Sigue en la tierra, Patricia! ¡Vamos! 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 ¡Virá, mirá! ¡Virá, mirá! ¡Vamos, tóra! Ahora vamos a hablar de eso también. Muy bien. Entonces, en un momento de tu vida hiciste muchas televisiones desde muy pequeñita. ¿Verdad? 9 años empecé. A los 9 años. No sabía ni hablar ella. Sí, no. Así, sí. Claro, a los 9 años empezaste en la televisión. ¿Qué fue el programa que empezaste? América Kids. América Kids. Sí. Hasta los 16 ese programa, imagínate. O sea, de verdad, yo no entiendo. Para eso que fue el... Kids ya no era. Ya no era Kids. No. Fue el último programa infantil de América. ¿No? Porque María Pérez y Timoteo, luego América Kids con eso cerró. Pero es que también creo que los niños de ahora ya no se entretienen con ese tipo de programas, creería yo. Creería que se entretienen hasta máximo los 7 años. Sí, eso. Menos, ¿no? Sí, ya no. 6. Sí, toques, esas cosas. Ven, ya no ven. Imagínate. Ni siquiera ven tele, creo. Una canción de América aquí que diga, ay, vamos a ver los niños. Este, no sé. Los colores son tan lindos. Y tenemos en el... Oye, ¿qué va a ser? En la pantalla la hacen así. Sí, no. Sí, definitivamente. Claro. Y no funciona. Claro, es el televisor y el chivalo viene... Sí. No pasa nada ya. No pasa nada. Entonces vos empezaste y de ahí empezaron las novelas. Sí, hice algunas películas también. ¿Cuál hiciste la película? Hice una que se llama Comedia Macabra, que fue como una participación cortita con Sandro. Luego, La Paisana Jacinta. La Paisana Jacinta. Fue la mejor amiga de La Paisana. Claro. Papel importante. Y papazo. Papel importante, chicos. Papel importante. La mejor amiga de La Paisana. Había texto. Había texto. Había texto. Y bueno, sí. Entonces, en determinado momento te llegó todo el huevo. ¿Sabes qué? Porque venía una carrera exitosa. Sí, sí. Contame, ¿qué pasó? Ya, ¿sabes qué? Eso es bien... Eso nadie lo sabe. Es bien personal. Por favor. Sí. Contámelo. A los 16 años, yo me sentía, creo que estaba también la edad adolescencia, ¿no? Era como... Cuando empecé en América Kids, para mí era un juego el programa. Era ir, estar con mis amiguitos. Yo salía del colegio y me iba a trabajar, literalmente. Nos salía a las 3 y me iba hasta las 9 de la noche a grabar. Y es así. Y al día siguiente ir al colegio. Entonces, para mí era súper divertido. Claro. Pero yo cuando fui creciendo, empecé a compararme con mis amigas y decías, ¿por qué yo no me voy a jugar al parque? ¿Por qué yo no hago mi llamada con mis amigas? O sea, y empecé a cuestionar. Y empecé a tener cólera a mi trabajo, ¿no? Como le empecé a agarrar... Sí, exacto. Ponle la música de cólera al trabajo. Eso era lo que sentía. Y bueno, a los 16 me puse rebelde. Dije, yo ya no quiero más. Y la propuesta me dijeron, pero si me van a programa. Y yo, no, no, no. Y mi mamá, ¿qué te pasa? Me gritaba, ¿no? La oportunidad de tu vida, te vas a arrepentir. Y yo, no, no. Pucha. Ah, no, pucha. Ah, no vieron. Sí, soy. Ahí sí, ahí estaba. Entonces, yo no quería, no quería, no quería. Y sí, me alejé bastante de la televisión hasta que me acuerdo la propuesta de entrar a combate. Ok. A mí me dijeron que iba a dar mucha plata y yo acepté. Sin pensar... Sin pensar en lo que vendría después, sin preguntarle a nadie. Yo acepté. Pero, Dios mío, qué difícil. Solo aguanté dos meses y medio, creo. Claro, estuviste muy poquito. Estuve poco, pero sí, se gana bien, chicos, ¿para qué? Se gana bien, se gana bien, sí. ¿Vos podés decir entonces que se gana bien? Sí, pero no es para todos. Y lo respeto. O sea, tienes que estar ahí para darte cuenta que no es fácil, en verdad. Y cualquier trabajo se respeta, definitivamente. Porque la gente, ah, se burla, ah, y estoy acá. A ver, ponte adelante, adelante. Tantas personas. Hacer esas cosas... Todos los días. No puedes. El desgaste físico todos los días. No, es terrible. Las caídas, los accidentes. ¿No se vivían con una tendinitis en los brazos? No, los muchachos. Claro, claro. Sí, no se respetaron. Y ese paso por combate, esos dos meses en combate. Che. Me seguían diciendo Simenita. ¿Qué pasó? Simenita, claro. ¿Qué pasó? Mársela. Simenita, con ustedes los leones. No, yo era. Esa es guerra. Rojo, verde. Yo era rojo. Yo soy argentina, che. En Argentina, che, es otra cosa. O sea, equipo rojo, equipo verde. ¿No? Muy bien. Entonces, yo soy la ficha azul. Claro. Entonces, ¿eso despertó en ti algo del físico-culturismo? No, no. Nada. No, 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 no. No, no. ¿De dónde? Mira, yo entré a combate a los 17, y me acuerdo que cumplí 18 ahí, me trajeron un DNI azul gigante, todo un chongo, porque me seguían diciendo Simenita. A pesar de que me ponían en top y short, Simenita, Simenita, Simenita. Y yo, harta, harta. ¿Qué me tienes con tu Simenita? Pero yo ya entrenaba desde los 16 años. Yo entrenaba desde antes. Yo entrenaba desde, me acuerdo que empecé a entrenar para mi fiesta de promoción. Quería ponerme así rica. Pero escúchame, escúchame. A ver, me revela esto. Uno tiene una necesidad, un impulso de hacer ejercicios, ¿no? Dice, bueno, me quiero ir, viene el verano, voy a sacar un poquito, voy a endurecer un poquito. Esa es una cosa. Mira, mira cómo hago yo el ejercicio. Hola, no. Así hago. Entonces, uno tiene cierta... Este, no, de verdad no sé qué ejercicio es este. El de la ala, el de la ala. El azúcar bajo el arroz. El azúcar bajo el arroz. Cuego el calzón, juego el sosten. Cuego el calzón, juego el sosten. Entonces, ok, eso va bien. Pero de ahí a pasar, a dedicar, en qué momento dices, no, esto, esto, el músculo, quiero que crezca. Ah, ya. No, a ver. Empecé a entrenar por una cuestión como que estética porque en el colegio se burlaban de mí literalmente porque era re flaquita. Sí. Sí, sí, terrible, terrible. Y empecé a entrenar desde... Ya tenía mi plata ahorrada. Claro. Y yo salía del colegio. La plática. No, todavía no. No, todavía no, de America Kids. De America Kids. Entonces, yo tenía mi personal trainer. Ah, después del colegio me voy a entrenar bacán. Y luego pasé por un tema de salud. Eso me ayudó un montón a la recuperación y la entrenada desde tan chivola. Y ya cuando entré a combate, no, no tenía nada que ver con el fisiculturismo. Yo empecé a competir recién a los 22. Muchos años después. Ah, mucho después. Sí. Inclusive luego estuve en Esto es Guerra, en el detrás de cámaras. Claro. También rodeada de chicos musculosos y chicas musculosas. Y a mí no me provocaba competir. Yo no sabía qué era competir. Ah, míralo. Sí, yo competí porque una amiga, yo la veía con sus tuppers. Ella comía súper sano. Yo entrenaba, mas no comía sano. Solo comía lo que hacían en mi casa. El ají de gallina. El arroz con pollo. Igual en mi casa siempre han preparado cosas bien, dentro de todo, sanas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. O sea, mi casa es una mierda. A mí me dieron papa con arroz con carne. No, es que en Argentina comen pura milanesa con puré. Y sí, sí. ¿O qué comen? Nos comemos entre los amigos. Entre los amigos nos comemos. Sí, Juan. ¿Quién es hermoso? ¿Qué haces? Anda, anda. Hemos que hablar. ¿Hemos que hablar? A venir a Argentina. ¿Tú no has pasado a venir a Argentina y querés decir algo? Dice. Bueno. Y a ver a mi amiga con sus tuppers. ¿Qué vas a hacer? Ay, voy a competir. Y yo, ¿competir en qué? O sea, yo no tenía ni idea. Pero solamente por mona lo hice, por imitar y por ponerme como un reto, ¿no? Y como dije, ah, quiero empezar a competir. Yo no sabía ni en qué. Solo sabía que tenía que hacer dieta. Pero como venía de comer normal, para mí yo lo puse como una meta, ¿no? Y fue de casualidad, digamos. Lograr el músculo que se tiene en el físico-culturismo tiene que ver con el entrenamiento y sobre todo con la alimentación. Por ejemplo. Con la alimentación para verlo, ¿no? Que dime un típico. Estás en entrenamiento. Si estás, por ejemplo, en proceso de competición. De preparación. De preparación. ¿Cómo sería un día de alimentación en Ximena Hoyos? Bueno. Bueno, te levantas. Mañana, despertaste. ¿Te despertaste? ¿A qué hora? A lo que quieras, en verdad. O sea, no hay una decisión. Si tienes trabajo, si estudias, depende, ¿no? Imaginemos que trabajas virtual. Ok. Ya, perfecto. En las tardes. Ok. Entonces te levantas a las 8 de la mañana, te preparas tu desayuno. ¿Qué viene en el desayuno? Ya, es que depende de los gramos. Lo que pasa es que tienes que empezar la comida. Yo me voy a empezar, me pesó yo. Y me pesó, otra vez, pesó mal. Tienes que pesar la avena, pesar el pan. Todo lo que te vayas a comer lo tienes que pesar. ¿Cuánto debe pesar el desayuno? Es que depende. Pues para mí, en ese momento, yo comía como 40, 50 gramos de avena con 4 claras y un huevo entero más 100 gramos de fruta. Ese era el desayuno. Que tú lo veas y es contundente. Y yo rayadaza con abdominales. Y la gente dirá, ¿todo eso come? Sí, todo eso come. La gente se alimenta mal realmente. 40 gramos de avena. Sí. Eso es bastante. O sea, es un pote. O sea, no, no es tanto. Son 4 cucharadas soperas. 4. Sí. Ah, 4. No, pues te la prepara el rico. Ay, se pasa esta, de verdad. Bueno, te vas a entrenar. La avena seca. No, pues, la avena con canela, vainilla, agüita. Ah, le podés poner eso. Obvio, obvio. El azúcar, chao. Por siempre y para siempre. Avena, huevo, importante. Importantísimo. Ya saben, el huevo siempre es importante. Aviso de la comunidad. Bueno, te vas a entrenar, ¿no? Te vas a entrenar pesas. Con la avena, el huevo y fruta. Y fruta. Perfecto. Ese es el desayuno. Sí. Carbohidrato. Carbohidrato y proteína. El carbohidrato sería la avena. La avena y la fresa. La fresa. Pará. La fresa es una fruta. La fruta es un... Vendría a ser un carbohidrato. En mi cuaderno de ciencias naturales en el año 89, llegamos hasta que la fresa era fruta. Ya, pero la fruta es una fructosa y la fructosa es parte del... Carbohidrato. Y yo, pelotuda, comiéndome una ensalada de fruta, me estaba comiendo 26 panes. No, la verdad, la verdad, sí. Con razón. Sí, sí, sí. Me entiendo todo. Ahora me entiendo. Me voy a comer esta papaya con sandía, con manzana y con mango. No. Es una pieza de fruta. Una pieza, una habitación. O sea, yo en preparación. Ok, vamos ahí. Sí, sí. Bueno, te vas a entrenar. ¿Qué es el desayuno? Desayuno. Entrenas. Esto de acá no existe. Ya te dije de un liso. Eres un liso. O sea, hace rato que... Dime para qué es el ejercicio. ¿Dime para qué es el ejercicio? Bueno, entrenas. Se regresa a tu casa a almorzar. Almorzar. Por ejemplo, han hecho el sofá de pollo. Perfecto. Te agarras tu presa, que puede ser el pecho o dos piernas. Tu porción de arroz, que se pesa el arroz. Entre 100 a 120 gramos, que es bastante también, digamos. Para esto que no puedes picar nada. A ver, si la comida es exacta es porque no puede estar picando que la papita, que no sé qué. Ay, que el chichito. No, nada. No se pica. ¡Sarta de picadores! Mira. Eso... No, pará, pará. Eso no. Mira. Mira lo que mi equipo produce. ¿Quién lo está comiendo? Mira. Mira. O sea, vamos a comer. No, doctora. Está con amén lo conmigo. Bien. Eso no. Sí, no. Eso no. Eso no. Y toda ensalada, ¿no? Fresquita, lo que quieras. Podés comer arroz. Podés comer... Escúchame, tú puedes comer si quieres pan francés. Pero no te puedes comer seis ni tres. La idea es que sea uno. Pan con arroz. Pan con arroz. Pan con arroz. Cuando cobres, metes el arroz. Pan con arroz. No va. No va. Perfecto. Pero no comes nada. O sea, entre el desayuno, eso de que la media mañana... No. O sea, puedes tener media mañana. Depende. La idea es que hagas... Que cumplas tus... Cantidad de calorías y macronutrientes en el día. No importa cómo dividas las comidas en seis, en cinco, en cuatro, en tres, en dos. O sea, no importa. Entonces, el arroz, cien gramos de arroz. Cien, ciento veinte, ciento cincuenta. Es que depende, pues. Una época que comía ciento cincuenta, luego mojaron a ciento veinte, luego mojaron a cien. ¿La carne cuánto debe pesar? De proteína que se pesa cruda, más o menos entre ciento veinte a ciento treinta. Me dijo cruda, ¿qué? Me dijo... ¡Muy duro! Me dijo, me dijo... La miré y dijo, qué pesada y cruda, dijo. Lo escuché clarísimo. Muy bien. La proteína... El carbohidrato sí se pesa cocido. ¿Porque pesa más o pesa menos? Porque pesa más caro. Ay, Dios. Hasta ahí estoy mal. Ahí ya me quedé... Ya me quedé debiéndole a la pesa. Entonces, luego viene la... ¿En la tarde qué hace? ¿Volvés a entrenar? No. No, pues ya entrenás en la mañana ya. ¿Cuántas horas? Lo que termine... Lo que dure tu rutina. O sea, lo que te demores, ¿no? A mí hace durar dos minutos. Puede durar una hora, una hora y media máximo. ¿Máximo hora y media? Sí, claro. ¿No te la pasas en el gimnasio seis horas? Es que esa idea ya es... Es momento de decir... Aprovecho tus cámaras, por favor. Eso es un error. Eso no se hace. Eso es una mentira. Es un mito. Tú no tienes que estar tres horas, cuatro horas en el gimnasio para ver resultados. El gimnasio al que estoy yendo me está engañando, entonces. Porque estoy hace ya tres meses y no veo resultados. Nada. Lo que no entiendo es si yo he venido a darle clases de ejercicio y nutrición. O ella no me está haciendo terapia. O sea, yo no entiendo. No, no, no. Se tiran para el 10. No, ven, así. A mejor tú se... No. Entonces, vamos con la dieta. De verdad, chicos, yo no entiendo. Están apuntando todo esto, ¿no? No, porque lo voy a poner en práctica en el cuarto de mañana. En la noche, ¿qué comés? Bueno, en la media tarde no me dijiste. No, ¿hay media tarde? En la media tarde. ¿Qué hay en la media tarde? Puede ser un bateo de proteína. Ahí es donde tomas mi suplemento, mi proteína en polvo. Yo vendo proteínas. Ah, me encanta. ¿Cómo se llama la marca? Sí, pro, fit. Sí, pro, fit, porque viene de sí, mena. Hola. Esto es bien. Muy bien. Oye, y mena y pro, pro, de profesional. Profesional y fit, de fit. Sí, muy bien. Oye, pero la sacaste bien, ¿no? Claro. Me sorprende. Es roca, es rocao. Es rocao. Entonces, te tomas tu shake, 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 shake. Que lo puedes hacer en la licuadora, ¿no? Con hielito, para que sea como un smoothie. Y a eso le agregas frutos secos o mantequilla de maní. También lo tienes que pesar. Bueno, nos queda claro que una pesa tienes que tener en tu casa. De todas maneras. Una balanza de comida. No me vas a poner la comida en una balanza de cuernos. No, te lo quedo de abajo. La de abajo, la que te pone los pies. Esa no. La de las maletas, para levantar las maletas, tampoco. Tampoco. Espero que lo hayas tenido claro desde un inicio. No, no, no. Yo pensaba, ¿sabés cómo pensaba? ¿Sabés cómo pensaba que era? Que viste que cuando te pesas vos, te pesas. Y dices, bueno, yo peso 70. Cuando el bol, debo pesar 70 a 100. Chicos, es que lo creo. Lo creo. De verdad. De verdad. Perdoname, perdoname la ignorancia. Entonces, la proteína, ¿a qué hora? Es que como 3 horas, casi siempre son cada 3 horas las comidas. Cada 3 horas. Porque te va a dar hambre. A las 2 horas te va a dar hambre. Claro. Y hasta te va a dar ansiedad porque, claro, el solo hecho de saber que no puedes comer algo que te provoca, es como, ¿no? Claro, te provoca más. Te provoca más. Entonces, eso es a las... Póndele 5 o 6. Puede ser 6, 5 o 6. Muy bien. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Te mueres de la ansiedad. Hasta que llega la cena. Ah, llega la cena. Llega la cena que normalmente es lo mismo que el almuerzo, que puede ser tu pechuga de pollo, carne de pescado, cualquier proteína. Pero pesado. Pesado, obvio. Oye, bien. Bien. Bien pesado. Con eso lo digo, achuto. Y a eso le puedes agregar también una porción de carbohidratos, ¿no? Papa, camote, arroz. Pero yo como así, ¿por qué no tengo este cuerpo? No entiendo. Algo pasa con los horarios, debe ser. La marca, la marca y la balanza. La marca y la balanza. Estabas pesando, como dices, con la balanza y tú encima la comienzas. Eso era. O estabas poniendo, por ejemplo, la balanza humana. Ponías tu arroz y seguías echando porque no pesaba. Había una cosa así. No pesaba. No subes el número. Claro. Chárate acá. Me lo dejaste a tu ciento. Oye, pero es interesante, ¿ah? Es interesante porque muchas personas no saben que, creen que al ser día tener un buen cuerpo es matarse de hambre. De hambre. Y come todo el día, en verdad. Come todo el día. Come todo el día, sí. Pregunta. Se hace con, hacer con, a mi edad, 51 años, es importante las pesas. Es importante la masa muscular. Sí, para no lesionarte, para cuando te enfermas, te recuperas así de rápido. O sea, de verdad, tener masa muscular es más años de vida. Masa muscular, más años de vida. Sí, para no lesionarte, sí, para no lesionarte, sí, para no lesionarte. Sin profit, sin profit. Eso, Ed. Con sin profit, tenemos masa muscular con más años de vida. Masa muscular, más años de vida. Ed. Muy bien. A ver, vos te independizaste temprano. Sí, sí. Veinte años. Veinte. ¿Y con qué te fuiste a vivir? ¿Sola? Sí, sola. ¿Sola? ¿No te fuiste con roomies? Nada, sola. No sé sola. ¿A mí está vos? Sí. Y contame, vos tenés una familia, sé que tienes tu abuelo, pero escuché que a tu abuelo le dices papá. Ah, sí, le digo papá. Explícame eso, me llamó la atención. Lo que pasa es que, bueno, yo, mi mamá me tuvo muy joven, como a los 19 años. Mi papá tenía como 17, o sea, dos niños. Eran dos niños. Eran dos niños. Y, bueno, mis abuelos apoyaron bastante a mi mamá, porque me tuvo joven, mi mamá salía a trabajar y yo me quedaba con mis abuelos. Básicamente, me crié con mis abuelos en la casa de mis abuelos, con las hijas de mi abuelo, a mis tías. Entonces, yo las veía ellas como unas hermanas también, porque eran chibolitas. Y, bueno, yo con mi abuelita siempre, yo la veía hacer ejercicio también, ella se ponía en la silla a hacer ejercicio. Ah, sí, ejercicio de eso. Sí, es mi abuela, me acuerdo muy bien. Y, bueno, por eso es que a mi abuelo le digo papá. Y, bueno, no es que no tenga papá, chicos, así tengo papá, por ahí está. Y, bueno, por eso le digo papá a mi abuelo, pues, ¿no? Y, ¿cómo es esa relación con tu abuelo? Ay, hermosa. Con mi abuelo soy yo, no tengo que poner caretas, digo mis lisuras, soy yo. No tengo que fingir con mi abuelo. Le cuento chistes hoy, papá, no sé lo que ha pasado, no sé de qué. Ah, le gusta, le gusta el chisme. Le encanta, le encanta. Le cuento de todo. Full confianza. ¿Puedes contarle tus cosas más difíciles, tristes? Sí. De hecho, cada vez que tengo una noticia buena o mala, a la primera persona que le cuento es a mi abuelo, que es tu papá, que es mi papá. Que le decís papá. Que le digo papá. Y tu abuelo tiene un emprendimiento. Le puse el emprendimiento, pues, chica. Le pusiste el emprendimiento. Qué linda. Escúchame, yo quiero una nieta así. Que me ponga un emprendimiento, por favor. Contame el emprendimiento. Bueno, hace dos años exactamente, nunca me voy a olvidar, el día de su cumpleaños, estábamos yendo al chifa y en eso me dice, hijita, yo creo que quisiera, quisiera, no sé, de repente colaborar un poco más en tu emprendimiento, porque mi abuelito a veces hacía los envíos, es una persona que le encanta estar como activa. Y yo, papito, pero ¿por qué no se trata de un emprendimiento? Ay, ya, lo motiva. ¿Qué es eso? Me dice, ¿cómo es eso? ¿Qué palabra es esa? Papá, tu empresa, por así decir. No, hijita, ¿quién me va a comprar a mí? Papá, ya en el Instagram te exigen, me preguntan por ti, que cómo estás, que no sé qué. Te apuesto a que tú sacas lo que sea y lo vendemos. Pero, ¿qué puede ser, hijita? A ver, papá, tú eres de Cajamarca, mi abuelito es de Cajamarca. No. Ahí, las rosquitas, los quesos, manjar blanco. Manjar blanco, cajamarquín, no sé. El balance de la vida, chicos, les empecé a hablar del fit, ahora del fat. Porque la vida tiene que ser así, o sea. Ahí sí te veo, pucha, disfrutando. Ay, la rojita. Ay, la rojita. Está realmente quilla, Cajamarquín. No sé. Sí. Y bueno, les animó, me dijo, ya, hijita, sí me gustaría. Pasaron dos años, nunca me voy a olvidar que mi abuelo este año me hice, ya con sus papeles indecopi y no sé qué, hijita, me fui a averiguar, este nombre puede ser el abuelo llego, que no sé qué, y yo, o sea, mis ojos se quedaron de lágrimas, no podía creer todo lo que, o sea, lo motivaste. Lo motivé y el suelito lo hizo. Qué increíble, qué hermoso, che. Y ya, y yo me encargué, bueno, de hacer el tema del logo, hacer la sesión de fotos de los productos, ¿no? Y ahorita realmente vivimos de las ventas de redes sociales. Vivimos, me metí. Vive, vive. Es una mantenida, che, por el abuelo llego. Y, pero igual queremos empezar a entrar como a ferias, ¿no? Y me parece que tu abuelo vino, ¿verdad? Está el abuelo llego. Está el abuelo llego, sí. Llego, 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 llego. Llegó, llego. Vamos a invitarlo, che, vántame. Adelante, nos vamos con el abuelo llego. Y con la magia del YouTube, ya estamos acá. Llegó el abuelo llego, un aplauso. Epa, ¿qué trajo? No, ¿qué trajo? Ah, bueno. Es para ti, que lo disfrutes desde Cajamarca. Uy, no. No, gracias, llego. Escucha, no, lo veo. Y claro que lo voy a abrir, pero no te voy a invitar. Lo voy a... Chicos, acá hay para todos. Bueno, luego les pasan los precios. No, obvio, hay que facturar, che. ¡Eh! Oh, mirá, mirá. El abuelo... Mirá, son productos cajamarquinos. Al 958-126-985. El abuelo llego. Mirá. ¿Qué te decías de la dieta? ¡Dé, te cagás! Ya, yo te decía que tienes, doctora, un cheat meal. O sea, tienes una comida libre, pero a la semana, no al día. No, no, esto... Mirá, rosquitas cajamarquinas, che. No, no, lo puedo... No, el cheat meal no se pesa. Obviamente comes nomás, ¿no? Es esencia. Esencia de café. Los lentes. ¿Cafecito? Esencia. Oye, esto está buenísimo. La esencia de café para poner... No tener que estar pasando el café. Ya lo tienes en la refri. Luego calientas y ya está. Me parece... No, no, no me digas que me trajo el café. Sí, queso, queso. ¡Queso, queso! Este se acabó hoy día. Y la queso. Y la queso. Gracias, llevo. Divino. Es riquísimo. Los productos cajamarquinos. Escúchame, ¿y este emprendimiento tiene muchas cosas cajamarquinas? Veo que tiene acá manjar blanco, rosquitas cajamarquinas, queso de todo tipo, queso suizo. Este también, este era mío. Galletitas integrales. Este es cafecito pasado. Mirá qué rico. El abuelo llego. Qué divino. Escúchame, me encanta... Chocolate también, crocante. Chocolate Vite. Me encanta esta faceta del programa de la autora Yolanda Clau del emprendimiento. Creo que lo vamos a instaurar. Claro, claro. Me encantó... No, míralo, calla acá. De la vaca a tu mesa. De la vaca. Leche de la vaca. De la vaca, de la vaca que somos... Divino. Contame. Llego, entonces, ¿te inspiraste? ¿Qué pasó? ¿Cómo Jimena te animó? Estábamos conversando desde hace tiempo, es que en mi faceta tengo trabajado, soy contador, administrador de empresas. Y trabajé muchos años en Mota, tuve mi panadería, hasta que vino el show de Uquimor y este, y este, y este, y este. Claro, que nos quedamos todos en el aire. Sí, nunca me ha gustado estar conforme con lo que soy, y pienso que no hay edad para empezar a... Es cualquier sueño, a realizarlo. El emprendimiento es la base del triunfo. ¡Epa! Y mientras uno más años tiene, más inteligente se vuelve. Es verdad, eso es verdad. Entonces, en la Argentina, en Cajamarca, en cualquier parte, siempre el sabio es el abuelo. Pero, ¿viste que ya no, ahora como que, ah, el abuelo siempre lo vio, no hay que hacerle caso, no sabe, no sabe, no sabe. Pero es mentira, trae la sabiduría. El abuelo ha criado al papá, al hijo, y no le ha dado el tiempo suficiente a los hijos. Ah, mira qué lindo. ¿Y qué pasó con los nietos? Y le dice, ir al nieto, no es que lo quiera más que al hijo. Sino que tiene más tiempo. Sino que tiene más tiempo con el nieto. Y tiene más sabiduría. El nieto le pregunta algo al abuelo porque piensa que su abuelo es sabio. ¡Qué hermoso! Escúchame, me voy a poner a llorar. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Uno, yo pienso que una persona no debe aconsejar a nadie. Debe insinuarle o conversarle. Depende de la persona, sea hijo, nieto, amigo o vecino. Si no, no. Que le haga caso o no. Exactamente. Como un ejemplo. No que le siga los pasos. Y vos aconsejaste, insinuaste mucho a Simena. Ahora todo tiene sentido porque cuando hablo con él me dice, yo haría esto, yo haría. No, no, como que deberías. ¿Me entiendes? Y termino haciéndolo. Ah, es que no hay una cosa. Yo siempre he pensado y siempre, no sé cuándo lo aprendí. Una persona no es feliz porque otra persona le da felicidad a uno. Si no, viene de adentro. Uno tiene que ser feliz primero. O en otras palabras, quiérete para que te quieras. Totalmente. Un aplauso para la sabiduría del abuelo Yebo. Esas rosquitas cajamarquinas vienen con sabiduría. Sí. Escúchame, su Instagram, todas las historias son buenos días. Empieza toda su... Hoy día es un día para sonreír, etc. ¿Cuál es el Instagram del abuelo Yebo? Arroba elabueloyegoPerú. El abuelo YeboPerú. En ese... ¿Qué está saliendo en ese momento? Espera, ¿son los Yebo Perú o son los abuelos Yebo, papá? Los abuelos Yebo no. Ah, ya. Es que todavía no tenemos en otros países, perdón. Pero cuando estemos en otros países. Ya fueron... Han tenido la dicha de... Yo tengo unos sufrinos que viven como 40 años. Un poquito menos en La Plata. Es papá, no es argentina, es mentira. Oh, oh. Yo soy argentina. No, pará, yo soy argentina. El abuelo Yebo, arroba elabueloyego. Ya, sígueme. Escúchame, ¿viste qué poca sabiduría tiene conmigo? Mirála. Estás hablando de eso y la otra vez. Entonces ya conocen el... Claro. Bueno, entonces el abuelo Yebo tiene estos maravillosos productos cajamarquinos. Acá estamos dejando el Instagram para los pedidos. Gracias, abuelo Yebo, divino. ¿Qué edad tiene, abuelo Yebo? Tengo 79 años y 9 meses. Porque... ¡Va a dar a luz! ¡El abuelo Yebo! Prontito. Cuidado, abuelo, no acá, no acá. Entonces, creo que el impulso ya cuando uno comienza a tener cierta edad... Y les cuento una cosa chiquita. En el fin de agosto yo fui a Cajamarca porque mi promoción cumplía 60 años de haber terminado secundaria. Ah, eso fue la 20 de promoción. Entonces, ahí desfilamos y estudió en un colegio que era el único colegio que había en esa época de los 50, arriba. Por eso lo que dice, hay una frase que dice, San Ramón es Cajamarca y Cajamarca es San Ramón. El colegio donde yo estudié. Y después de vernos, recuerdo esos 60 años de vernos con la gente, nadie se acordó de que el señor era médico, que el otro ha sido vocal, que el otro ha sido general, que no. Nos acordábamos de que al señor le decíamos burro blanco y se acabó el problema. Habla burro blanco, vení. Porque así son los chapas, claro, así eran las chapas. El pichuzo López, el firulete González. Es eso. Entonces, uno vuelve a recordar, el chip vuelve a los 60 años atrás y uno se siente en el mismo sitio donde se sentó. Es verdad, es verdad. Abuelo Llego, antes de que usted termine su presentación magnánime en las redes, le pregunto, ¿usted imaginó que su nieta llegaría a donde está? Yo creo que sí. ¿Lo visualizó, lo miró? Sí, porque ella desde chiquita, como ha vivido con nosotros, y la abuela le enseñó a cocinar, ella tenía un banquito donde se pisaba para hacer, escuchaba música y se ponía con la abuela a bailar. Entonces tiene muchos de la abuela. Sí, yo, allá. Y tiene, creo que un poco de mí o mucho de mí, no sé. Pero emprendedora, creo, ¿eh? Tenemos una conexión. Se ve. Una conexión que, si no le doy las buenas noches, o ella no me da las buenas noches, ninguno de los dos creo que duerme tranquilo. ¿Ah, sí? Sí. Buenas noches. Buenas noches, papito. Buenas noches. Así está la juerga, papito, está la juerga. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Sí. A dormir. Divino. Un aplauso para el abuelo Llego, por favor. Gracias, abuelo Llego. ¿Se queda acá para ver a su nieta y hija nieta jugar? Hacer ridículo. Hacer ridículo, no. A ver. Yo mejor lo veo de... No tiene rumo. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos. Porque nos vamos con el siguiente bloque, que es... Vamos a ver cómo está la niña esta. Nos vamos con la charada millonar. Para la cintura. Para la cintura, para la cintura. Bien. Estamos de vuelta acá. Directamente de América aquí. Las burbujitas de Yola. Te queda muy bien el Carlos G, ¿eh? El Carlos G de Cajamarca. De Cajamarca. Muy bien. A continuación vamos a ver cómo está tu cuerpo, si está hablando o no está hablando, para poder sacar tu diagnóstico del... Ya. De la terapia. Porque para eso viniste. Por fin, gracias. Gracias, muy bien. Entonces, en esta áfora sacás uno. Ya. Te lo mostrás. Yo no voy a ver nada. Agarrá, pelotuda. ¿Qué querés que agarre? Yo también. Hacé los horas y tengo que voltearme. Muy bien. Mi volteo no veo nada. Ya, perfecto. Ahí voy. Mostrarlo a la cámara. Ya. Aguanta, aguanta. Espero que el equipo de producción haya puesto algo interesante. Ah, su madre. No puso. ¿A qué cámara muestra? ¿Esta? Sí. Muy bien. Ya. Vamos. ¿Qué cosa es? Decime este... ¿Cómo te digo? No. Es canción. Refrán. 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 Uy, no. Refrán, no. Refrán, no. Refrán, no. 3, 2, 1, vamos. Eh, perro. Perro. Perro que ladra no muerde. Perro. A perro regalándose le mire el diente. No seas otro, es el caballo. No. Perro. Perro. Ok. Dejado. Perro abandonado. Perro de lejos. Sos un perro. Vos. Refrán. El perro del vecino más va en el perro... Perro. Perro. Perro va. Perro va. Ve. Que muerde. Eh... No muerde. Hueso. Hueso de perro. Perro con hueso. ¡El refrán! ¿Ya? Perro, hueso. Al perro lanzale el hueso y luego que te lo trae. Es que no sé cuál es ese refrán. Perro y hueso. Eh... Perro. Perro, hueso. Pero dame la tu otra palabra, che. Eh... Hueso. Hueso y perro. Perrito. Per... Hueso. No, me quedó claro que es el hueso. Si está más flaca que está en el regia. Si hubiese hecho yo, perro, grasa. Escúchame, ya está. Qué raro de eso. Perro, hueso. Perro, hueso es... Cinco. Hueso, perro. Al perro, como un hueso. Dejale el hueso. ¡No! ¿Qué era? A otro perro con ese hueso. Gafra con gafra. Otra gafra. Otra gafra. A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. ¿Existe? Existe, existe. O sea, si hubiera... Es que si hubiera... Ya sabía las dos palabras. Pero no sabía el refrán. No sabía el artículo. Es el tema. Es que no... Ella me dijo el artículo. La, 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 la. Es que... Ah, no quedamos en A, eh. Otro, otro, otro. El último. Aguento, Aguento, Aguento. Ya, 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 ya. Bien. Entonces, este se demoró la vida. Esos refranes que me pone... ¿No pueden poner camarón que se lo lleve a la corriente? Una cosa así sencilla. Ah, perfecto. Bueno. ¿Cómo te va en las canciones, Simena? Bien. Bien. Perfecto. Canción. Ya, perfecto. Canción. Esta. ¿Miraste? No, no, no. No veo. No acuerdas, no son lentes. Ah, no son lentes. Muy bien. Esto tiene... Tres. Tres, 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 tres palabras. Ya, te quiero, te quiero. Ya. Esta es la una, dos, tres. Ya. La última. Ventana, hola, luz. ¿Qué? Ok. Tele. ¿Qué? ¿Cuál? Sí, si no he dicho nada. Tele... Televisión. Ya. La última. Ya te dije televisión, esa es ya. La primera. Ok. No es la, los... No tiene talento, pero es muy buena, moza. En alto cuerpo. Es muy poderosa. Es muy poderosa. Es que no me la sé. Pero solo, solo un paso. Tres. ¿Puedo abrir mi teléfono? ¿Para qué? ¿Puedo jugar la canción? No. Pero ya te dicen. La reina de la televisión, la... Ya. Ya. No dijiste nada. ¿La modelo de televisión? No. ¿La bailarina? No. ¿Lo dije? ¿Qué? Sí. Pero ya, ya lo dijo. Ya, a ver. Otra vez, vamos a adivinar. Mira, la primera. Ya, entonces... No, entonces, este... Ok. Vamos a cortar palabras. Ok. Cortar palabras. Tomar té. Te. Tomar. Taza. Ta. Talento de televisión. ¿Qué? 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 No te iba a hacer la lenta. No. No. ¡Saltar! No puedes saltar. No puedo saltar. Tengo la hernia. Te dije. Bien. Segunda. Vamos. Y ahí vamos. Toma. Toma. Vamos. Segunda. Ya. Ya. ¿Se ve? Sí. Ya. 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 ¿Cómo se llama? Bueno. La memoria de un pollo. Ya. Vamos. 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 Dos. Escúchame. ¿Pero por qué? Bueno, vamos. A todos juntos. Uno. Dos. Tres. Pero te vieron a la conductora. Eso. Te vieron a la conductora. Eso. 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 Vamos todos juntos. A la una. A la dos. Y a la dos. Te quité el programa horrible. Perdona. Eso me siento. Me retira. El programa sola. Apúrate, que no puedo estar por más sola. Ya. Vamos. Tres palabras. Una telenovela. Una telenovela. Primero. Ven, baila quinceañera. ¡Bazo! La última. La primera. Señora. Pituca. Pituca sin Lucas. ¡Bien! 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 Cinco segundos. Uh, cinco segundos. Tengo que superar eso. Bien. Eso fue rápido. Eso fue rápido. Vamos. Vamos. Con fe, con fe. Sí se logra. Uh, bueno. Ya está. Lo tengo. Bien. 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 Entonces... ¿Dónde está? ¿Dónde está llevando? No. ¿Qué buscan? No. 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 ¿Por qué no? No juegan. No juegan. ¿Quién es el rey de las reglas, vos? No juegan. ¿Quién es la regla? ¿Y qué sé yo? Soy la conductora y yo pongo las reglas. La productora pongo las reglas. No va. No va. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿Tele... ¿Qué es? ¿Tele... ¿Tele... Programa televisión? No telenovela. Ah. Pata Claude. ¿Qué es? ¿Juntos? ¿Qué es? ¡Esta! ¡Esa! ¡Candé! ¡Ah! ¿Por qué? Si yo adiviné. En tres. No, no. Creo que Jimena es un poco competitiva y entendemos por qué los concursos de FÍCES Escúchame, no podés salir de mí, ni más rápido, pues. No, es que no hay quien gana, che. ¡Buen aplauso para Ciena Ocho! Gracias, vamos a despedir al abuelo Llego que pase, por favor. Ayúdenlo al abuelo Llego a pasar, por favor. En el estudio 4, tenemos el foro 4. Adelante, abuelo, por favor. Póngase por acá. Gracias. Doctora, tengo un regalo para usted. No me regales a su abuelo. Pensé que me iba a regalar al abuelo. Lo que pasa es que como te he visto un poquito, ¿no? Como subito de peso. Yo quiero, quiero motivarte a que tengas una vida fit. Te he traído algo para esta zona que se llama, es una fajita, para sudar toda esta zona. ¡Me encanta! Sí, con tu gel. Te pones el gel, tu fajita y haces tu ejercicio para la retención de líquidos y una mejor postura cuando hagas tus ejercicios de pesas. Perfecto. ¿Dónde lo encontramos esto? Girl 5 Fitness también, ahí en Instagram. Girl 5 Fitness. ¿Cómo se llama tu Instagram de todos los productos? El mío, bueno, me siguen como Cime Hoyos en Instagram. Y ahí promociono todo esto. Y aquí está todo. Sí. Maravilloso. Gracias, Cime. Lo máximo. Así va a quedar de bonita. Ya, te quiero ver. Vas a ver, dame, dame. 5 Minutos. No, no, deja mal. 3 meses. 3 meses. Hay que ser realistas. Ya, 6 meses. Realistas. 6 meses. Anota. ¡Devuelva la rosquita a todo! Gracias, abuelo, llego. Gracias, Cime. Maravilloso. ¡Chau!